El laberinto de los cuentos Muchas historias en los libros hallarás El laberinto de los cuentos ya está aquí Con aventuras y sorpresas para ti Ven a leer, a imaginar El laberinto va a empezar ¡Qué bueno que me encontraste! ¿Qué crees? Les acabo de contar un cuento a las aves Que les gustó mucho ¿Será porque habla de animales? Los animales siempre han estado en los libros Mira, se llama Plan de Vuelo De Jano Mendoza Con ilustraciones de Juan Guedobius ¿Te lo leo? Dice Ese hipopótamo lleva horas azotando la puerta No entiende la importancia de mi trabajo Es un inmenso irrespetuoso Se escapó de su estanque para molestarme Y si sigo oyéndolo Y si sigo oyéndolo me voy a volver loco Tengo que terminar mis salas de mariposa Ya les falta poco Con ellas me voy a escapar de la ciudad Ya estoy aburrido de tantos edificios y camiones ruidosos Con mis salas llegaré a la montaña Donde nacen las nubes Allá vive un río Y en las mañanas despiertas cuando los animales se cuentan sus sueños No está lejos de aquí Y puede llegar volando en menos de un día Pero el hipopótamo no me deja trabajar Y si no está molestando él, es mi hermana Y si no es ella, es algún vendedor que trae de todo menos salas de mariposa No puedo trabajar con el hipopótamo golpeando la puerta Así que dejo mis pinzas de luz y le abro Sonríe Sus dientes son muy grandes Gracias por abrirme, dice Por suerte no trae las patas llenas de lodo Da un paseo por la sala moviendo la cola Y decide sentarse en el sillón Lo rompe No es un sofá para hipopótamos Fue un accidente, se disculpa ¿Cómo van las salas? me pregunta Lo único que me falta es darles un pincelazo en la parte de abajo Veo mis salas y me alegra verlas casi terminadas Son mi mejor invento Él se rasca la panza y da el bostezo más grande que haya visto ¿Qué te trae por acá? Vuelve a bostezar y contesta Me escapé del zoológico Ya no quiero estar encerrado ahí No me gusta la comida Y además hacen mucho escándalo por mi color ¿Qué tiene de raro un hipopótamo verde? ¿Quieres algo de tomar? le pregunto Sí, quiero tamales y agua de jamaica Voy al refrigerador Por suerte Tengo tamales ¿Quieres uno o dos? le grito desde la cocina Cinco me contesta Mientras comemos me cuenta de las aventuras del tejón Que es el héroe del zoológico ¿O comí al ritmo del hipopótamo y me siento atiborrado? Voy al baño, digo Vuelvo unos minutos después Ya no está ni el hipopótamo ni mis alas Se ha llevado mi invento Salgo corriendo con la esperanza de alcanzarlo Por la calle les pregunto a todos ¿No han visto un hipopótamo verde? Nadie lo ha visto Busco por los alrededores y no hay ni rastro de él ¿Cómo pudo llevarse mis alas? Me pongo triste Tendré que fabricar otro par de alas Y volver a conseguir todo lo necesario Llego a casa Me asomo por la ventana No hay nubes Veo de pronto algo que parece un globo perdido Y saco mi telescopio Enfoco y lo observo con atención Es el hipopótamo volando con mis alas de mariposa Planea sobre la ciudad y nadie se da cuenta ¡Mi invento funciona! Las alas pueden levantar más peso del que imaginé Veo cómo se aleja cada vez más Va feliz Lo empiezo a perder de vista Y me siento triste y contento a la vez Hacer el par de alas me tomó mucho tiempo Pero al menos mi amigo pudo usarlas Es un buen hipopótamo verde Se las merece Por algo pasan las cosas Sí Por algo pasan las cosas Hay una iguana parada en la pared En la pared En la pared ¡Hola! Canta conmigo Allá en la iguana parada En la pared 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 ¿Qué? Y es que a los animales no solo les gusta las historias Les gusta la música Como el caso de Bemberequa Mira Bemberequa de Honorio Robledo ¿Te lo cuento? Dicen que la iguana es verde Y la cuija es venenosa Me agarré una de la cola Pa' quitarle lo chismosa Hace muchos años Cerca del río Papaloapan Vivía una iguana Que se llamaba Bemberequa Porque tenía una boca enorme Y era bastante comunicativa Lo que más le gustaba Era corretear por la sabana Como un verdadero ventarrón Así Engañaba a los pobladores Quienes al verla hierro Al bajitarse Pensaban que iba a entrar un norte Y se resguardaban en sus casas En uno de esos paseos Mientras descansaba en una piedra Le aconteció un milagro La brisa le trajo un dulce murmullo Más armónico y más dulce Que el rumor de un panal de abejas Curiosa Bemberequa atravesó el río Persiguiendo las voces del viento Así llegó hasta el pueblo Y brincando de rama en rama De palo en palo De barda en barda Y de tejado en tejado Llegó a una plazuela Donde un contingente de jaraneros Tocaba alegres sones jarochos Alrededor de una tarima Mientras las parejas de bailadores Se disputaban el turno Para taconear Para Bemberequa El fandango fue toda una revelación Jamás había presenciado Nada tan maravilloso Permaneció horas en la contemplación Hipnotizada por el repiqueteo De los requintos Y de las jaranas E impactada por el percutir De los danzantes sobre la madera Poco a poco La concurrencia se fue disolviendo Por la madrugada Cuando yo todos Se habían ido a dormir Bemberequa Se trepó al tablado Para imitar el tangueo De los danzantes Pero claro Sus pezuñas no le ayudaban Solo arañaban las tablas Mientras daba Tremendos coletazos Por suerte en invierno Y nadie se asomó a ver Quien causaba tanta bulla Al día siguiente Al ver la tarima astillada La gente comentaba Mira nomás Parece que subieron Un toro a taconear Quien será el chistoso Que vino a dejar La uña en la tarima Pero nadie se preocupó De que la madera Madrugada tras madrugada Tuviese más rayones Y más raspaduras Y Bemberequa Pudo proseguir Con sus bamboleos nocturnos Llegó la fiesta mayor Del pueblo Que era la más afamada De toda la región Para festejar El pandango Más grandioso del año Los jaraneros Construyeron Un tablado nuevecito Y lo acomodaron En la plazoleta Para recibir A los jaraneros Y bailadores En cuanto Bemberequa Vio la tarima Pensó que la habían Construido para ella Y de inmediato Se trepó A darle su estrenada Pero la dejó Toda raspada Y arañada Con sus brincoteos Al día siguiente Que los vecinos Constataron los daños Se enojaron muchísimo Faltaban algunos días Para la fiesta Y ya algún ocioso Había estropeado El tablado nuevo Al mediodía Llegó el carpintero A reparar la tarima Aunque no se usaba En un arrebato Perfeccionista Hasta la barnizó Esa noche Impulsada por su Gran amor al baile Bemberequa Regresó al tablado Con el barniz Le fue peor que nunca Pues se la pasó Cayéndose Y levantándose Al amanecer La tarima Se encontraba Ya en un estado Lamentable A la mañana siguiente Al contrinclar Los rayones Y las rajaduras En su tarima Los vecinos Se pusieron furiosos Y nombraron Una comisión Para descubrir al culpable Uno por uno Revisaron a todos Los habitantes Del pueblo Bueno No se salvaron Ni los pollitos Pero como todos Tenían intactos Los pies Las patas Las garras Concluyeron Que algún envidioso De otro pueblo Quería perjudicar La fiesta Entonces Resolvieron Instalar rondas De vigilancia Esa madrugada Bemberequa Volvió al pueblo Muy ajena Al revuelo Que había ocasionado Sin percatarse De la intensa Vigilancia Trepó al tablado Y comenzó A ensayar sus pasos Que no eran Sino remolinos De volteretas Maromas Caídas Y coletazos Con el ruido Los adormilados Vigilantes Despertaron Pero con tanta neblina No conseguían ver Quién era El causante Del escándalo Algunos hasta Llegaron a pensar Que se trataba De un chaneque Pero al acercarse Quedaron inmovilizados Por la sorpresa Era el colmo Una iguana Bailando Bemberequa Al darse cuenta De que tenía público Comenzó a sacar Lo mejor De su repertorio Y a inventar Nuevos giros Y atrevidas marometas Unos salieron Y otros no Pero sus contorsiones Eran tan divertidas Que los vecinos Se olvidaron De los rayones Y comenzaron A aplaudirle Uno de los vigilantes Fue corriendo A la casa Del requintero Y a los jalones Lo llevó A la plazuela Para que diera Testimonio Del increíble suceso El músico Al ver los desmañanados Intentos de la iguana Comenzó a acompañar Sus atravesados Y enredosos pasitos Con la jabalina Bemberequa Se desbarataba En el tablado Y ya no sabía Ni qué inventar Pero le echaba Todas las ganas A su contoneo Los vecinos Improvisaron Enseguida un coro Que fue el remate Perfecto Para los esfuerzos De la iguana Y del requintero Así Entre tantos coros Palmas Y marometas Transcurrieron Varias horas Finalmente Al amanecer El músico Y Bemberequa Quedaron tan agotados Y ampollados Que ya no podían Ni querían más Entonces El público Ofreció a los ejecutantes Un entusiasta Y prolongado aplauso Y no era para menos Había nacido El son De la iguana Desde esa mañana Bemberequa Ya no tuvo que esconderse Para practicar Su zapateo Y menos aún Teniendo un son En su honor Se cuenta Que en el transcurso De su larga Y fecunda vida Siempre estuvo presente En el fandango Echando disparejos Brincos Y agitando la cola Al son del son Ven a leer A imaginar El laberinto Va a empezar Este es un cuento Muy viejo Y también Los animales Son los protagonistas Escucha El Renacuajo Paseador Cuento en verso De Rafael Pombo Ilustraciones De Juan Guedobius El hijo de rana Rinrin Renacuajo Salió esta mañana Muy tieso Y muy majo Con pantalón corto Corbata a la moda Sombrero encintado Y chupa de boda Muchacho No salgas Le grita mamá Pero le hace Un gesto Y orondo se va Halló en el camino A un ratón vecino Y le dijo Amigo Venga usted conmigo Visitemos juntos A doña ratona Y habrá francachela Y habrá comilona A poco llegaron Y avanza ratón Estirase el cuello Coge el aldabón Da dos o tres golpes Preguntan ¿Quién es? Yo doña ratona Beso a usted los pies ¿Está usted en casa? Sí señor Sí señor Sí estoy Y celebro mucho Ver a usted hoy Estaba en mi oficio Hilando algodón Pero eso no importa Bienvenidos son Se hicieron la venia Se dieron la mano Y dice Ratico Que es más veterano Mi amigo el de verde Rabia de calor Démele cerveza Hágame el favor Y en tanto que el pillo Consume la jarra Mandó la señora Traer la guitarra Y a Renacuajito Le pide que cante Versitos alegres Tonada elegante Ay de mil amores Lo hiciera señora Pero es imposible Darle gusto ahora Que tengo el gaznate Más seco que estopa Y me aprieta mucho Esta nueva ropa Lo siento infinito Responde tía rata Aflójese un poco Chaleco y corbata Y yo mientras tanto Les voy a cantar Una cancioncita Muy particular Más estando En esta brillante función De baile y cerveza Guitarra y canción La gata y sus gatos Salvan el umbral Y vuelve ese aquello El juicio final Doña gata vieja Trinchó por la oreja Al niño ratico Maullándole hola Y los niños gatos A la vieja rata Uno por la pata Y otro por la cola Don Renacuajito Mirando este asalto Tomó su sombrero Dio un tremendo salto Y abriendo la puerta Con mano y narices Se fue dando a todos Noches muy felices Y siguió saltando Tan alto y a prisa Que perdió el sombrero Rasgó la camisa Se coló en la boca De un pato tragón Y este se lo embucha De un solo estirón Y así concluyeron Uno, dos, tres Ratón y ratona Y el rana después Los gatos comieron Y el pato cenó Y mamá ranita Solita quedó Mira este cuento También me gusta Compartirlo con los animales Porque de ellos Aprendemos mucho Se llama El arca de valores Y lo escribió Rebeca Orozco Y lo ilustró Menena Cotín Hemos aprendido A volar como los pájaros Y a nadar como los peces Pero no hemos aprendido El sencillo arte De vivir juntos Como hermanos Martin Luther King Premio Nobel de la Paz Aunque no lo creas Los animales Tienen un gran parecido Con los seres humanos Basta con que te detengas A observarlos Para darte cuenta De que también experimentan Afecto Dolor Alegría Sufrimiento Y tensión No es inquietante En una palabra Viven emociones Que podrían calificarse Como humanas Es admirable Por ejemplo La gran solidaridad Que existe Entre los miembros De una manada de lobos O de una comunidad De pingüinos Asombra la comunicación Entre familias De delfines Resulta ejemplar El compromiso De las parejas De flamencos O la gran responsabilidad Que las hembras Pulpo Armadillo Y cocodrilo Demuestran Hacia sus crías En las páginas De este libro Descubrirás Algunas escenas Sorprendentes De la convivencia De los animales ¿Podemos aprender De ellos? Claro que sí Saraguato Participación En la copa De un árbol Un saraguato Miraba a la luna De pronto Al escuchar Las pisadas De un jaguar Sobre la maleza Chilló fuerte Sus aullidos Inundaron la selva Para asustar Al intruso Pero el jaguar No retrocedió Moduló Entonces El volumen De su voz Era la señal Convenida Para alertar A su grupo Del peligro El saraguato Prefirió salvar A sus compañeros Antes que a sí mismo Gracias a este aviso Las hembras Lograron escapar Con sus crías Y los machos Se agruparon Para arrojar zapotes Y ramas Contra el enemigo Al fin Al fin El jaguar Se alejó Flamenco Sociabilidad Los nacimientos Siempre traen alegría Así que al momento En que el polluelo Rompió el cascarón Sus padres Aletearon Y se esmeraron En cuidarlo Y alimentarlo La vigilancia Continua Del pequeño Fue asombrosa Pero resultó Extenuante Al cabo de una semana La pareja Se vio en la necesidad De volar Hacia el lago Para comer algas Y reposar Llevaron al pequeño Flamenco A una zona del lago Donde un grupo De padres A manera de guardería Cuidaba con dedicación A todos los polluelos Al día siguiente Otro grupo de flamenco Se ocuparía De las crías Delfín Comunicación Lo primero Que vio al nacer El pequeño delfín Fue una enorme figura Que lo rodeaba Era su madre Suave y dulcemente La hembra Silbó una y otra vez A su oído Para transmitirle El arte de la comunicación Lo ayudó a recordar La voz materna Pero también A crear su silbido personal Un silbido único Que distingue A un delfín del otro Al igual que la voz O la huella digital De las personas Elefante Generosidad Hambriento El pequeño elefante Buscó a su madre Para tomar su leche No la encontró La hembra Se había alejado De la manada Para alimentarse Y descansar Por un momento El pequeño Se sintió desorientado Pero no tardaron En llegar Otras mamás elefantes Que con cariño Lo amamantaron El pequeño Tomó la leche Que quiso Y después corrió A explorar el territorio Pero no estaba solo Las hembras Más jóvenes Lo rodearon Para protegerlo De un posible atacante Acostumbraban Cuidar a los más pequeños Ya que en un futuro No muy lejano La experiencia Le sería útil Para educar A sus propias crías Armadillo Responsabilidad Mamá Armadillo Se dedicó Largas horas A educar A sus cuatro hijos Les enseñó A cavar túneles Profundos Para protegerse A atrapar hormigas Y termitas Para comer Y aplastar Montones de hojas secas Para abrirse paso Cuando una serpiente Estuvo a punto De atacarlos Mamá Armadillo Utilizó su armadura Como defensa Y los pequeños La imitaron Todos salieron ilesos La hembra Se sintió orgullosa De sus descendientes Los había preparado Para enfrentar Los peligros Del mundo Cocodrilo Confianza En la orilla De un río Unos diminutos Cocodrilos Rompieron el cascarón Y se asomaron Por primera vez Al mundo Cuando llegó El momento De ir al estanque La madre Los transportó Con mucho cuidado Dentro de su propia boca En el agua Los recién nacidos Buscaron insectos Y pequeños peces Para comer Sin embargo Cuando escucharon El gruñido De una fiera Nadaron rápidamente Hasta el lugar Donde confiaban Que serían resguardados La enorme boca De su madre Pulpo Compromiso Luego de colocar 150 mil huevos Dentro de una cueva Submarina La hembra pulpo Se dedicó día y noche A cuidarlos Afanosamente Se encargó De mantenerlos Oxigenados Limpios De impurezas Y de alejar Del refugio A los enemigos Su dedicación Fue tal Que en un periodo De tres meses No abandonó Ni por un segundo La cueva Aun cuando El alimento Llegó a presentarse Muy cerca De sus tentáculos No prestó atención Siguió cuidando Y limpiando Sus huevos Cuando llegó El momento Del nacimiento Y los pequeños Rompieron los huevos La madre pulpo Al igual que Sus antepasadas Se encontraba Tan débil Que acabó muriendo Pingüino Solidaridad Al amanecer Una madre pingüino Puso un huevo Extenuada Se lo entregó A su pareja Y se fue al mar Para alimentarse Y traer comida Para su polluelo El macho Recibió el huevo Con afecto Y para evitar Que tocara Con el suelo helado Lo colocó Primero sobre sus patas Y luego lo cubrió Con las plumas Del abdomen Tal como lo hizo Su padre Cuando empollaba Sus crías Se agrupó Con los otros machos Para combatir El viento Y el frío Formaron un círculo Y por turno Se fueron rotando Los que estaban afuera Se movían Al centro del grupo Donde había calor Mientras que Los pingüinos Del interior Pasaban a los bordes Para proteger A los demás Transcurrieron Dos meses Antes de que regresara La hembra Con el alimento Llegó justo a tiempo Para presenciar El nacimiento De su polluelo Lobo Fraternidad Lobo Una táctica Que consiste En fatigar A su presa Para capturarla Todos estos logros No eran resultado Exclusivo Del esfuerzo De los padres Pues la educación No es un trabajo Solo de ellos Sino de la manada Entera Un lazo de fraternidad Los une Desde los juegos Hasta la casa Ñú Tolerancia Un viento seco Y violento Levantó el polvo Empezaba la época De sequía Para el millón Y medio De ñus Que habitaban En la sabana Había llegado El momento De seguir Las lluvias Y de partir Hacia las praderas De hierbas Altas y frescas Cebras Gacelas Y búfalos También migraron Cientos de kilómetros En busca de agua Detrás de ellos Un grupo de leones Y hienas Los acechaban Para aumentar Sus posibilidades De sobrevivencia Doscientas mil cebras Se entremezclaron Con los ñus Sin beneficiarse De esta integración Y aunque las cebras Eran distintas Y pertenecían A otra especie Los ñus No tuvieron problema En acogerlas Para continuar a su lado El largo peregrinaje Entre la vida Y la muerte En las sabanas En las selvas En los desiertos O en los mares Los animales Aprenden a convivir Toleran las diferencias Entre unos y otros Y aceptan La pluralidad Nosotros somos parte De ese reino animal Podemos aprender A vivir en armonía Como el mundo Que nos rodea Yo tenía un gato Pero se fue por la ventana No lo fui a buscar Porque yo sabía Que quería vivir En la calle Algunas veces regresa Cuando me visita Le gusta que le cuente cuentos Su favorito Es el cuento De nunca acabar Ahí tienes que estar Un gato Con nariz de trapo Y los ojos al revés ¿Quieres que te lo cuente Otra vez? No No te dije Que me dijeras que sí Sino que si quieres Que te cuente El cuento del gato Con nariz de trapo Y los ojos al revés ¿Quieres que te lo cuente Otra vez? No, no, no No te dije Que me dijeras que no Que si quieres Que te cuente El cuento del gato Con nariz de trapo y los ojos al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez? ¿Y quieres que te lo cuente otra vez? ¿Y quieres que te lo cuente otra vez? Está bien. Este era un gato con la nariz de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!